Música Hay pocas personas que nacen con un talento que luego ejecutan sin que nadie se los enseñe Nosotros hablamos con una de estas personas que simplemente un día de pequeño empezó a dibujar y le gustó Además de ser admirado por sus profesoras en la escuela Desde kinder me gustan, de hecho mi profesora me decía que tenía talento De ahí no solo en eso, digamos con plasticina, con legos chiquitillo, tenía mucha creatividad De ahí me empecé a, como le explico, me empecé a interesar más por los dibujos y las degradaciones de colores Todo eso que uno hace con las pinturas, como de quinto, quinto y sexto Y en sexto fui a la escuela de Morazán a representar a la escuela mía, que es la tierra prometida Sí, quedamos como en tercer lugar Es que nacer con un talento es una suerte y ejecutarlo es un sueño hecho realidad Para Gravin Jiménez el dibujo es algo que disfruta, lo hace con entusiasmo y naturalidad Natural ¿Nunca te has metido en clases de dibujo? Nunca ¿Y cuáles son las técnicas? Es decir, tiza pastel, lápiz, ¿qué es lo que más te gusta utilizar? Lápiz de dibujar, digamos, sombra y para hacer trazos, todo eso, lápiz de dibujar En pintura casi no, pero sí se me la juego un poquillo Lo que más le gusta son los trazos en lápiz, con acabados muy especiales Este admirador de Michael Jackson y de la naturaleza se encarga de incluir estos dos temas en sus obras Este... el carboncillo, es una especie de... sí, sí Cuando hago el dibujo con lápiz, con eso empiezo a hacer sombrillas, para que se vea más realista Pero si nunca has recibido clases, ¿cómo te vienen las ideas? ¿De aquí pongo la sombra, aquí hago el brazo de esta manera? ¿De dónde te viene eso? Es que yo me guío por la lógica Sí, por ejemplo, si este sillón, en este pliegue tiene una sombra, en un dibujo la tiene que llevar O si mi brazo, o mi camisa en este momento, lleva sombras, cuando se quiebra acá, yo las hago Yo me llevo por la lógica, de cómo son las cosas Él nos cuenta, por ejemplo, que hace tiempo vio una película Solo imagina y empieza a dibujar algo relacionado con la misma O simplemente recuerda algo y lo pinta, una memoria fotográfica y muy detallista Yo cuando me lo propongo, hago un dibujo, ¿cómo lo explico? Bastante emotivo, si me dicen, haga una señora embarazada, con dos hijos a cada brazo Yo me lo imagino y lo hago, digamos, con la... ¿cómo le explico? Lo hago con... ¿Con la imaginación? Sí, sí, con la imaginación Pero con el sentimiento de que ese chiquito tiene que parecer la mamá Voy a hacerlo parecido a la mamá Voy a hacer que la mamá lo mire con ojos de ternura y cosas así A mí me sale y la verdad me queda Me queda como... Como por ejemplo un día en Artes Plásticas, en Sexto Hice a un muñeco así, rezando El profe me halagó que el muñeco tenía la cara de súplica Sí, claro Le encantan las caricaturas y confiesa que dibujar rostros es lo que más le cuesta Pero los ha hecho muy buenos De los dibujos que le han encargado, el que consideró más difícil fue uno De un caballo levantando las patas delanteras Dijo que tardó una media hora, pero que logró el acabado requerido Un caballo, parado de dos patas Sí, claro, en un cartel grande Se lo hice a mi tío, por cierto ¿Cuánto tiempo te llevó y qué técnica utilizaste? Usé lápiz, lápiz de dibujo y un pilot para resaltarlo Y me llevé 30 minutos Y ese es el que más tiempo me ha costado Bueno, sí, el que más se me ha dificultado Los trazos del caballo Sí, sí, tiene su dificultad Pero ves, yo me pongo a pensar cómo es Y digamos, con mi mente Bueno, también uso mucho lo que es Este... Por ejemplo, si yo miro una película De robots O cualquier otra cosa Yo lo veo En mi mente Está Tiempo después Yo lo puedo dibujar Este chico de 17 años Vecino de San Andrés de Pérez Celedón Sueña con poder recibir clases profesionales Y estudiar bellas artes en la universidad Para no dejar de aprender Esto que desde niño Practica de corazón Y por propia inspiración Y por propia inspiración